La campaña es muy directa, solamente hay dos caminos, la cárcel y la muerte, en el caso de que se metan en esta vida. Queremos también que ustedes nos ayuden mucho a difundir que eso que nos presentan las novelas de narcotraficantes exitosos no es real. Que podamos irles cambiando el tema cultural a nuestros jóvenes, donde hay que esforzarse de una manera muy pacífica y saludable de todo lo que estamos ofreciendo para que continúe una vida y no se vaya con ese cuento de las narcomenudeos. Hablamos de aumento del narcomenudeo en las escuelas, ¿es dentro o fuera? No, no dije escuelas. Bueno, dentro, bueno, en las escuelas. No, tampoco dije escuelas. ¿El aumento del narcomenudeo? Ha habido un aumento de la detención de personas con narcomenudeo. O sea, esa es una estadística que sí podemos tener. Si lo han detectado en escuelas o por lo menos alrededor. Hay grupos de jóvenes que llegan y que otros se acercan y bueno... Lo que hemos notado es lo que les platicaba hace un momento. Lo que hemos visto mediáticamente. Algunos casos en las escuelas donde han introducido sustancias. No, a veces puede ser drogas duras, pero sí estamos hablando de medicamentos, por ejemplo. Y entonces de lo que se trata es de eso, de platicarles a los jóvenes las sustancias. Que primero no tienen por qué introducir en las escuelas. Es también eso donde nosotros les pedimos encarecidamente a ustedes y los medios de comunicación que nos ayuden a que sean los padres de familia quienes sean el primer filtro para revisar las mochilas de los jóvenes. Recordemos que hemos tenido ya un par de casos en Veracruz, ustedes tienen conocimiento de ellos. Y que los maestros también están muy preocupados. La comunidad educativa está muy preocupada. Por eso hoy está aquí el secretario de las autoridades educativas en Veracruz. Nosotros trabajamos en un esfuerzo permanente, Secretaría de Seguridad Pública, que nos toca atender las emergencias en caso de... Pero recordemos que dentro de la escuela existe una autoridad educativa. Y una comunidad educativa que está compuesta por alumnos, padres de familia, administrativos también y los estudiantes. Entonces, en toda esa comunidad hay que hacer un esfuerzo conjunto para que primero revisemos las mochilas. Los alumnos estén bien informados de qué es lo que les hacen las drogas en sus cuerpos, las consecuencias jurídicas, las consecuencias de integrarse en una sociedad, porque no nada más se hacen daño ellos. Al ellos empezar en este tipo de prácticas, pues empiezan a hacer un daño a la sociedad y a sus familias. ¡Gracias!